Buenas noches, los saludamos de SPAE SPOL. Bienvenidos a nuestra sesión informativa de la maestría en agrogeo negocio sostenible más. SPAE es la escuela de negocios del SPOL. Nosotros estamos acreditados por dos de las tres principales acreditaciones de las escuelas de negocios más importantes del mundo, que son AMBA y AACSB. Además, SPAE es la primera escuela de negocios del Ecuador en base al ranking de América de Economía del 2023 y lo hemos sido por siete años consecutivos y a nivel regional estamos en base al mismo ranking en el puesto número 14. Mi nombre es Verónica Félix, yo pertenezco al Departamento Comercial de SPAE y en esta sesión informativa tendremos la participación de la directora de la maestría en agrogeo sostenible, la docente Silvia Pesantes, quien va a explicar todos los beneficios y certificaciones de esta maestría y vamos a terminar después con una breve explicación de los requisitos y una novedad en becas y financiamiento que hemos sacado para este año. Entonces, durante la sesión informativa les pedimos que cualquier consulta que tengan la pongan en el chat y todas van a ser respondidas al final para no interrumpir la exposición. Quiero presentar a la docente Silvia Pesantes. Ella es magíster en Administración de Empresas de SPAE y cuenta con un posgrado en Dirección Estratégica por la Universidad de Belgrano en Argentina. Silvia ha forjado una sólida base académica respaldada por especializaciones de sostenibilidad, innovación y gobierno corporativo. A lo largo de su trayectoria, ella ha demostrado su experiencia en gestión innovadora y la optimización de procesos y proyectos estratégicos en diversos sectores empresariales. Actualmente, ella ocupa el cargo de Dirección de Innovación y Desarrollo de SPAE y en esta posición también está a cargo de dos maestrías, una de las cuales es de la que vamos a hablar hoy, que es la maestría en agronegocios sostenibles y el Executive MBA. Y comparte sus conocimientos a través de la docencia en áreas cruciales como emprendimiento, innovación y estrategia. Contribuye activamente como consultora y como miembro de juntas directivas en empresas privadas, reafirmando así su compromiso con el éxito tanto empresarial como académico. Entonces, damos paso a la exposición de Silvia. Muchísimas gracias, Verónica, por esa presentación. Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me indicas, por favor, si la están viendo? Sí, está. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están asistiendo esta noche para conocer más a fondo nuestro programa de maestría en agronegocios sostenibles, la más, como la conocemos en nuestro léxico académico. Quiero empezar esta presentación exaltando algo que muchos de nosotros sabemos. Los agronegocios son una parte esencial de la economía mundial, ya que proporcionan alimentos y materias primas que, como ustedes saben, son vitales para la población, pero también son una fuente de empleo y de generación de ingresos para miles de miles de personas alrededor del mundo. Sin embargo, es un sector que está experimentando fuertes cambios en lo que concierne a tendencias de producción y de consumo, sobre todo después de la pandemia. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, el valor de la producción agrícola mundial superó los 3.3 billones en el año 2020 y se espera que la demanda de alimentos aumente un 50% al año 2050. ¿Debido a qué? Debido al crecimiento de la población y la urbanización. Sin embargo, la producción agrícola que tenemos actualmente ya está ejerciendo una presión significativa sobre el medio ambiente, sobre la salud humana y sobre la calidad de vida de las comunidades rurales. Por esta razón es tan importante que los agronegocios adopten prácticas sostenibles para poder reducir su impacto negativo dentro del medio ambiente. Esta adopción de prácticas sostenibles puede ayudar a reducir el uso del agua, puede ayudar a mejorar la calidad del suelo, puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la biodiversidad. Además de esto, los agronegocios sostenibles tienen la capacidad de mejorar la rentabilidad a largo plazo al reducir los costos de producción y al mejorar la calidad de los productos. De igual manera, es importante destacar que la transición hacia los negocios sostenibles no solo beneficia al medio ambiente y a la economía, sino que también beneficia a las personas que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, como con la generación de empleo, con una mejora en la seguridad alimentaria y para aumentar la resiliencia frente a aquellos desafíos ambientales y económicos que ya estamos viviendo. En conclusión, es fundamental que continuemos impulsando la adopción de modelos de gestión sostenible en nuestros agronegocios a fin de garantizar un futuro sostenible para la industria, para el medio ambiente y, por supuesto, para las personas. Conscientes de esta necesidad, en SPAE, la Escuela de Negocios de la SPOL, desde el año 2015 creamos la Maestría en Agronegocios Sostenibles, la cual tiene por objetivo formar líderes de alto nivel para desarrollar agronegocios sostenibles, para dirigir empresas agrícolas y agroindustriales que no solamente tengan como fin máximo el factor económico, sino que contribuyan a mejorar la competitividad de la agricultura ecuatoriana, adaptándose a las nuevas condiciones del mundo globalizado y posicionándose en los mercados internacionales. Dentro de nuestro programa, los requisitos que tenemos de los perfiles que deseamos tener dentro de nuestras aulas son profesionales de tercer nivel, de cualquier especialización relacionada con el área agropecuaria o agroindustrial, que tengan mínimo dos años de experiencia laboral y tienen que pasar por un proceso de admisión que más adelante les va a contar Verónica. Nuestro programa de agronegocios sostenibles tiene una duración de 18 meses, la modalidad de clases es una modalidad flexible, con clases cada 15 días, sábado y domingo, con una semana intermedia de descanso, y nuestras clases están iniciando en octubre de este año. Estamos ya a punto de cerrar nuestro proceso de admisión. Adicional a ello, y una excelente noticia que quiero compartir con nuestros futuros estudiantes, es que a partir de esta corte, de la corte que ingresa en octubre de este año, y gracias a un convenio que hemos firmado con la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, nuestros estudiantes van a poder tener una opción de tomar una experiencia internacional en las instalaciones y con profesores de Zamorano en Honduras. En esta experiencia podrán recibir clases de temas avanzados en materias agropecuarias, conocer los principales centros productivos de Zamorano, fomentar su networking internacional y formar parte de la comunidad Zamorano, lo cual brinda distintas y variadas oportunidades a futuro, tanto a nivel laboral como participación en proyectos y en redes de esta prestigiosa Escuela Agrícola. Como ustedes ven, una vez que realicen esta experiencia de Semana Internacional, ustedes van a acceder, van a tener un certificado por parte de Zamorano de esta experiencia que avala los conocimientos adquiridos durante ese periodo. Aunque esta actividad no sea parte de la malla, sea opcional, es una experiencia que recomendamos no perdérsela, por el alto valor que aporta a la perspectiva empresarial y global. Y justamente a continuación tengo un video, déjenme, creo que no compartí con sonido, déjenme ver si le corrijo para que no haya problemas con el sonido. Déjenme dejar de compartir. Voy a volver a compartir para asegurarme que se esté compartiendo con el sonido. Perfecto. Entonces, quiero dejarles una pequeña muestra de lo importante y del impacto positivo que genera este tipo de oportunidades de exponer a nuestros estudiantes a entornos internacionales y cómo la viven y qué sienten que obtienen al final de esta experiencia. La Semana Internacional es una actividad académica que conjuga aprendizaje práctico, intercambio profesional y experiencia empresarial. Los mismos que complementan los conocimientos impartidos en la maestría de agronegocios sostenibles de SPAE. En esta ocasión, los estudiantes realizaron un recorrido por tres países de Europa, en los cuales visitaron importantes empresas agroindustriales, centros de investigación y fueron recibidos en la Comisión Europea para conocer de primera mano la visión comercial que tiene esta región respecto al mercado latinoamericano. Bueno, me gustó bastante ver que hay distintos modelos de negocio que son exitosos dentro de la Unión Europea. Eso me ayudó a abrir la mente y también incluso a darme cuenta de la importancia de la inclusión de políticas económicas para los agronegocios. Fue ver la mentalidad de los europeos, cómo abordan todos los problemas y las situaciones, siempre haciendo énfasis en los errores y experiencias cometidas en el pasado. Que le veían ellos como una ayuda, no como un gasto innecesario para poder mejorar su eficiencia y su trabajo en el campo. Es el choque cultural que tenemos, cómo se desenvuelven los europeos, tanto en el ámbito laboral como personal. Siempre están abiertos al diálogo, siempre están abiertos a compartir toda su investigación, toda la experiencia que tienen con las personas que los visitan. Ese gran compromiso que tienen con la naturaleza, que tienen con el desarrollo sostenible, que ellos han logrado a partir de recursos muy limitados, lograr sacar a flote proyectos que ahora son una realidad muy grande en sus ciudades incluso. Bueno, por un lado me ha ayudado a darme cuenta que en la empresa familiar donde estoy trabajando vamos por un buen camino, ya que estamos investigando justamente, estamos también buscando innovación y así también buscando agricultura y acocultura sostenible. Por ejemplo, en los centros de investigación que fuimos a Cataluña, nos indicaron que los suelos productivos y los recursos hídricos en Europa cada vez son más escasos, por lo cual Ecuador tiene una gran ventaja y eso me da a mí profesionalmente un soporte para saber que en la industria en donde yo me desenvuelvo, tiene un buen futuro. La manera en cómo las empresas desarrollan, aprovechando el uso de poco espacio y produciendo mucho más de lo que hacemos nosotros acá. Estamos literalmente sentados en una mina de oro y los europeos han logrado desarrollarse básicamente porque esas amenazas o esas dificultades que han tenido las han servido a aprovechar. Hay tecnología aplicada internacionalmente como la que vimos en Europa que no son difíciles de aplicar, pero que sin embargo se necesita un poco más de trabajo en equipo dentro de nuestro propio país. Ayuda a ampliar fronteras, a salir a otros lados, a poder ver qué podemos implementar aquí, ya que con este viaje también de poder cuenta que hay mucho por hacer. Hubo una buena matización con el tema cultural y el tema de turismo, ya que también visitamos localidades históricas de diferentes ciudades y pudimos también disfrutar la comida y los lugares turísticos. Aporta mucho en lo académico y en lo profesional. Que hay otras instituciones que están a la par con nuestro país, que están prestos a ayudarnos, a darnos información y que toda la experiencia que ellos tienen, que ellos han adquirido, la podemos replicar en Ecuador con todas las riquezas que tenemos. Pudimos hacer relaciones directas con empresarios y es más, logramos conexiones con nuevas universidades para poder desarrollar proyectos en conjunto. Entonces, esta es una de las experiencias que nosotros como Escuela de Negocios motivamos para que todos nuestros estudiantes la tomen y la buena noticia es que ustedes pueden acceder a esta experiencia no solamente mientras son estudiantes. Una vez que ustedes se gradúen, ustedes pueden formar parte de futuras experiencias internacionales que estamos en constante evolución, en constante innovación para traerles nuevos destinos y ustedes como graduados van a poder acceder a las semanas internacionales futuras que en algún momento a ustedes les interese con el mismo beneficio o a los mismos costos que son bajos para nuestros estudiantes. A continuación, ustedes pueden ver en pantalla cuál es la malla, el plan de estudios de nuestra maestría en agronegocios sostenibles. Son 18 módulos entre los cuales ustedes van a encontrar materias bases básicas que los van a ayudar para poder desarrollar esos skills, esas capacidades gerenciales para llevar a los agronegocios a otro nivel y van a encontrar materias como contabilidad financiera y control de gestión no para aprender a hacer contabilidad, no para aprender a hacer estados financieros, sino para poder leer esos estados financieros, para poder leer los indicadores financieros y poder tomar decisiones con muy buena información. La visión del aprendizaje siempre va a ser una visión gerencial. Economía agrícola, producción y precios para que ustedes entiendan cómo funcionan a nivel macro y a nivel micro. La economía de la parte agropecuaria, agronegocios sostenibles y encadenamientos productivos para saber cómo podemos llevar a nuestros negocios a ser más sostenibles. Gestión de personas y organizaciones, uno que se enfoca mucho en la parte de habilidades blandas, de liderazgo, del empoderamiento como líder antes de poder guiar a personas. Emprendimiento e innovación, que es un módulo muy importante porque aquí se les otorgan herramientas que ustedes van a poder utilizar para explorar posibles oportunidades de emprendimiento y poder llevarlos a cabo de una manera organizada y con menos riesgo de rechazo. Tenemos gerencia de mercadeo, que es para ayudarles a construir una marca desde cero para que ustedes tengan herramientas acerca de cómo construir una marca, cómo distribuir una marca, cómo internacionalizar una marca. Inteligencia digital para la toma de decisiones, donde van a haber varias tecnologías aplicadas a los agronegocios y como gerente, cómo tomar decisiones de qué es lo más conveniente para mi negocio. Finanzas empresariales, que aquí en esta parte van a ver todo lo que es la parte financiera un poco más profunda para tomar decisiones respecto, por ejemplo, a apalancamientos financieros, qué me conviene más para poder apalancarme y obtener recursos para mi negocio, qué hago con el tema de las inversiones, el tema del riesgo financiero, también lo veo aquí. Gestión de personas y organizaciones, dos, que está orientado a cómo hago para dirigir equipos, cómo hago para dirigir mi recurso humano dentro de la empresa, cómo administro ese recurso humano, cuáles son aquellas metodologías o aquellas teorías de recursos humanos que me va a ayudar a llevar a mi equipo a ser un equipo de alto rendimiento, todo eso lo ven aquí. Gestión de producción y cadenas de suministro, que es para poder administrar de manera eficiente y adecuada toda mi cadena de valor. Comercio exterior y logística, importantísimo para los agronegocios, para conocer cuáles son aquellas herramientas que me pueden ayudar, aquellos convenios, aquellos instrumentos con los cuales yo puedo aprovechar para poder exportar mis productos y cómo hacerlo, cuál es la logística de exportación que debo conocer. Ética gerencial y responsabilidad social, importante dentro de nuestros valores, incluso como escuela de negocios, nosotros estamos comprometidos con formar gerentes éticos, éticos y altamente responsables a nivel social. Gerencia estratégica para que ustedes puedan construir una estrategia adecuada para su agronegocio, para poder llevarla a niveles de competitividad mucho más alto. Gestión de riesgos agrícolas, precios y producción que es para poder identificar posibles riesgos dentro del agronegocio y cómo hacer planes de mitigación para que en caso de estar prevenidos, en caso de que alguno de esos riesgos se convierta en realidad. Gestión ambiental sostenible, cómo hago yo para cumplir y para aportar a la sostenibilidad ambiental en el sector en el que me desenvuelvo. Gestión de proyectos, es importantísimo también dentro de los agronegocios para saber cómo a través de la metodología internacional más aceptada que es la metodología del PMI, yo puedo tener herramientas que me garanticen ejecutar mi proyecto de manera adecuada, de manera profesional, con excelentes resultados y cumpliendo los términos del proyecto. Toma de decisiones gerenciales, ustedes como gerentes, qué herramientas, qué necesitan saber para tomar decisiones adecuadas para tomar decisiones informadas, todo eso lo ven en este módulo. Y finalmente el módulo de trabajo de titulación que es un plan de negocios que ustedes pueden aplicar si tienen algún emprendimiento o tienen una idea de un emprendimiento o tienen un emprendimiento naciente, lo pueden utilizar para darle forma a ese negocio, para darle forma a través de un plan de negocio que va a ser guiado por un docente como director de tesis que los lleva paso a paso a poder desarrollar ese trabajo final que luego pasa al proceso de sustentación y finalmente es el paso final para su graduación. Entonces, eso como malla curricular es una malla muy orientada a la visión práctica, a la visión estratégica y algo nuevo que también vamos a tener a partir de esta corte que ingresa en octubre es que ustedes no van a necesitar terminar toda la malla y recibir el título para demostrar o para tener una constancia de que ya han adquirido ciertas habilidades. A partir de este siguiente corte de octubre estamos incluyendo ciertas certificaciones que ustedes las van a obtener conforme van avanzando en las materias. Entonces, tenemos el caso número uno de la certificación en Design Thinking. Ustedes obtienen esa certificación en Design Thinking avalada por una insignia digital luego de que completen los créditos y completen todos los requisitos del módulo de emprendimiento e innovación. Entonces, el momento en el que completan y aprueban el módulo ustedes son acreedores a esta insignia que avala sus conocimientos en Design Thinking que ustedes ya la pueden usar los pueden publicar en sus redes la pueden poner en su hoja de vida. Después tenemos una segunda certificación que es una certificación en liderazgo estratégico. Esta certificación la ganan o la obtienen una vez que cumplen los requisitos y aprueban el módulo de gerencia estratégica. En ese momento, de igual manera, ustedes reciben su insignia digital la cual avala que han adquirido esas habilidades. Y finalmente, tenemos una tercera certificación que es una certificación en gestión de riesgos agrícolas. De igual manera, una vez que concluyen el módulo de gestión de riesgos agrícolas, producción y precio, a ustedes se les entrega esta certificación avalada por una insignia digital. Entonces, ustedes conforme van avanzando en la malla, ya van obteniendo estas credenciales que avalan que ustedes ya están adquiriendo estas habilidades aún antes de terminar la maestría. ¿Ok? ¿Por qué estudiar con nosotros? Estamos muy conscientes de que hoy en día ustedes pueden decir no es la única maestría en agronegocios, tengo maestrías tal vez más económicas, tal vez más flexibles, pero ¿por qué decidirse por SPAE? ¿Por qué estudiar con nosotros? En primer lugar, somos la primera maestría en agronegocios sostenibles en Ecuador. Antes de nosotros no había maestrías en agronegocios sostenibles en el país y en la región. Y me voy un poquito más atrás porque antes de SPAE no existían escuelas de negocios en nuestro país. Tenemos ya 40 años de experiencia formando gerentes. Entonces, esa experiencia avala el conocimiento que ustedes están recibiendo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no es lo mismo recibir una maestría en agronegocios desde una universidad agrícola, una universidad agropecuaria, porque sigue siendo muy técnica. Normalmente siguen aplicándose conocimientos más ligados a la parte técnica. Cuando estamos hablando de una maestría en agronegocios sostenibles que es dictada por una escuela de negocios, el enfoque es totalmente distinto. El enfoque cambia a un enfoque 100% gerencial. Esa es una de las razones por las cuales si ustedes realmente quieren obtener un título de maestría en agronegocios, pero más allá de eso, adquirir las capacidades gerenciales para poder desarrollar un agronegocio, lo más recomendable es estudiarlo de la mano de expertos y de una escuela de negocios como lo es SPAE. Adicional a eso, una ventaja que ya Verónica en un inicio la mencionó que es que somos la única escuela en administración y negocios en Ecuador acreditada por la WCSV. ¿Por qué nos gusta nosotros resaltar esta acreditación? La WCSV es una acreditación inglesa que es una de las más estrictas y una de las más difíciles de obtener a nivel mundial. Dentro de la región, solamente el 5% de las escuelas de negocios que existen en toda la región están acreditadas por WCSV. ¿Por qué? Porque es una acreditación muy estricta, muy exigente, que avala tanto contenidos académicos como docentes, como calidad del producto que a ustedes se les está entregando. Entonces, nosotros obtuvimos hace ya varios años esta acreditación y la mantenemos año a año, pasamos todas las auditorías, cada año nos están auditando y es la ventaja y la tranquilidad que pueden obtener ustedes con estas acreditaciones de que están recibiendo contenidos y docentes de calidad. Otra ventaja de esta acreditación WCSV es que hace que en el momento en el que por A o B razón ustedes desean emigrar o desean aplicar en algún trabajo en el exterior, el proceso de homologación de su título, de acreditación de su título en el exterior es mucho más fácil y mucho más rápido con esta acreditación. Entonces, esa es otra ventaja que el tener esta acreditación les da a nuestros graduados. Otra razón más que ya se las he venido mencionando en algunas ocasiones es que contamos con una metodología de estudio eminentemente práctica con enfoque 100% gerencial. Utilizamos varias herramientas docentes varias herramientas pedagógicas como método del caso que se ha vuelto tan popular últimamente pero también tenemos speakers invitados hacemos visitas de campo visitas a empresas para que ustedes conozcan situaciones diversas entonces no tenemos un solo una sola herramienta nosotros tenemos un método de enseñanza que es el método centrado en el estudiante y utilizamos varias herramientas para poder internalizar en ustedes esos conocimientos adicionalmente a eso contamos con importantes redes de contacto lo cual nos permite estar constantemente participando en eventos internacionales y exponer a nuestros estudiantes a estos eventos internacionales hemos tenido estudiantes que por ejemplo han ganado competencias en en los congresos de IFAMA han ganado competencias de casos tenemos estudiantes que han sido becados para hacer una pasantía en Querétaro en el TEC de Monterrey para participar en concursos en estos momentos tenemos un grupo de estudiantes que está participando en un concurso de casos por la Universidad de Cornell entonces constantemente el tener estas redes el pertenecer a estas importantes redes globales nos da la facilidad y les da a nuestros estudiantes la oportunidad de estar expuestos a estos escenarios internacionales que completan aún más su formación profesional adicional a eso quiero comentarles que su aprendizaje una vez que empieza con nosotros no necesariamente termina cuando ustedes se gradúan nosotros creemos en el aprendizaje a lo largo de la vida y eso y para cumplir con ese propósito tenemos varias herramientas por un lado tenemos Beta Gamma Sigma que ser miembro de Beta Gamma Sigma es la distinción internacional más alta que un alumno o que un graduado de una escuela de negocios que está acreditada por WCSV puede obtener ya que los miembros de esta sociedad honorífica son los estudiantes más destacados que hayan sacado que correspondan al 20% de los mejores promedios de sus clases entonces los estudiantes destacados de nuestras cortes que estén dentro del 20% de mejor puntuados tienen la posibilidad de formar parte de esta asociación exclusiva para escuelas de negocios a nivel mundial dentro de esta sociedad honorífica incluso ustedes van a encontrar ganadores de premio Nobel y al pertenecer a esta sociedad se les abren las puertas para eventos para participar en charlas o en ciertas actividades o en ciertos proyectos entonces eso les garantiza que una vez que ustedes se gradúen ustedes puedan seguir aprendiendo adicional a eso también tenemos BGA BGA como ven aquí es la asociación para graduados exclusiva para escuelas de negocios líderes a nivel mundial que están acreditadas por ambas que nosotros también estamos acreditados por ambas y comparten un compromiso con las prácticas de gestión responsable y el aprendizaje para toda la vida como si esto fuera poco ustedes una vez que culminan ya todo su proceso educativo con nosotros y tienen su título ustedes tienen la oportunidad de obtener un segundo título internacional de la mano de EADA Business School EADA Business School es una de las escuelas mejor ranqueadas en toda España y una vez que ustedes terminan su programa y tienen su título tienen la posibilidad de homologar ese título con EADA Business School hacer una un viaje corto hacer con ellos una una estancia corta de 15 días para afianzar temas de habilidades blandas y automáticamente son acreedores a un segundo título como máster internacional en liderazgo entonces esto también es opcional por si ustedes quieren seguir avanzando en su profesionalización que mejor que un título internacional que avala sus capacidades de liderazgo ok finalmente quiero cerrar mi intervención con una invitación con una invitación para que ustedes se reten a transformar el modelo tradicional con el cual se ha venido gestionando a lo largo de los años el sector agroindustrial ecuatoriano para pasar a esta nueva visión de agronegocios que integran el progreso económico la justicia social y la preservación del medio ambiente muchísimas gracias por su atención y espero verlos pronto siendo parte de este emocionante propósito gracias silvia por toda la explicación de lo que implica la maestría en agronegocios y bueno yo voy a hacer la presentación de todos los requisitos y a informarles de lo nuevo que tenemos este año como SPAE que son becas muy interesantes ok me confirman por favor si se está viendo la presentación ok perfecto arrancamos entonces dentro de los requisitos está el tener un título de tercer nivel a partir de una licenciatura registrada en el Cenecit o sea no aplican no aplican títulos de tecnólogos y la experiencia laboral mínima que pedimos es de dos años en el proceso de admisión es muy sencillo se paga una tasa de inscripción que es de 250 dólares se registra en línea y hay un test aptitudinal que dar hay una entrevista con la coordinadora académica del programa y finalmente después de esa entrevista y el test vienen los resultados de admisión que los determina el comité lo nuevo que tenemos para este año son las becas bueno a ver voy a comenzar a hablar de las becas este año SPAE preocupado muy preocupado por la situación actual del país ha decidido y ha buscado fondos para poder dar distintos tipos de becas entre las becas está una beca de mujeres a la vanguardia un segundo por favor déjenme volver a presentar la volver a compartir la presentación que tengo un problema me confirman por favor si se ve verónica perfecto que tengo tengo un problema para para continuar la presentación pero en todo caso voy a ir explicando voy a ir explicando lo de las becas un segundo aquí tenemos la beca de mujeres a la vanguardia no este de mujeres a la vanguardia esta beca tiene como objetivo apoyar a la formación de mujeres profesionales para alcanzar posiciones gerenciales en esta beca nosotros tenemos cupos justo en la maestría de agronegocios sostenibles tenemos aún cupos la beca corresponde al 20% de la colegiatura solo por el hecho de ser mujer en una posición de jefatura en empresas de agronegocios nosotros estamos utergando estas becas entonces si existe una mujer dentro del grupo interesado en participar en esta maestría es el momento de aprovechar la beca que tenemos que es la beca de mujeres a la vanguardia igual tenemos una beca corporativa para el desarrollo del talento humano esto es una beca para empresas en el momento en que una empresa en una empresa se inscriben tres o más personas sea de una empresa o de un grupo económico se les da también el 20% de beca en la colegiatura y la empresa en sí el estudiante tiene el beneficio de la beca y la empresa tiene el beneficio de que pasa a ser parte partner de SPAE en la maestría de agronegocios sostenible y su nombre o su logo va a salir en toda publicidad impresa o digital relacionada con la maestría tenemos una beca también este año que es la beca más alta que es la del desarrollo regional esta beca es del 25% del valor de la colegiatura y aplica para personas también hay cupos en estas becas pero aplica para personas que están fuera de zona 8 zona 8 es Guayaquil San Borondón y Durán entonces todo lo que está fuera de zona 8 puede aplicar a la beca de desarrollo regional y tenemos la oportunidad del pronto pago esto es muy agresivo es algo que hemos sacado recién este año y que ya se está dando con empresas interesadas que financian a sus empleados la empresa paga directamente el valor completo de la maestría para que su empleado se vea beneficiado del 30% de descuento en el valor de la colegiatura entonces aquí tenemos un cuadro aquí tenemos un cuadro que puede explicar claramente lo de las becas el costo de la maestría en agronegocios sostenibles de 11 mil dólares 500 de matrícula y 10 mil 500 de colegiatura si usted aplica a la beca de mujeres a la vanguardia el costo de la maestría es de 8 mil 900 dólares porque se tiene un ahorro en la colegiatura de 2 mil 100 dólares y las cuotas mensuales van a ser de 438 dólares con 89 porque es una maestría a 18 meses en la beca de desarrollo regional en lugar de pagar 11 mil dólares ustedes van a pagar 8 mil 375 un ahorro de 2 mil 625 dólares eso hace que las cuotas mensuales sean de 409 dólares en el caso del pronto pago si ustedes pueden beneficiarse de esto a través de las empresas a las que pertenecen o tienen recursos el valor de la maestría que está en 11 mil va a bajar a 7 mil 850 con un ahorro de 3 mil 150 dólares ¿no? igual otro de los beneficios además de todas estas becas que estamos dando en esta maestría específicamente es el tema de financiamiento nosotros estamos asumiendo los intereses de todo crédito diferido a 18 meses SPAE lo está asumiendo pueden optar por pago con tarjeta de crédito a 18 meses sin intereses o también con crédito directo y bueno esas son las novedades que tenemos para que puedan aplicar a la maestría en este año en todas las becas en realidad tenemos cupos para esta maestría específicamente nos quedan pocos cupos para la beca de desarrollo regional y las de mujeres así que espero ustedes puedan aprovecharlo mientras más rápido se inscriban más rápido van a tener la ventaja de estas becas ¿no? y por último yo pongo en la pantalla la programación de educación ejecutiva que tenemos durante el año 2024 mientras voy a revisar las preguntas que han hecho a lo largo de la de la presentación este a ver Silvia tenemos aquí una pregunta del costo que tiene la semana internacional y la doble titulación internacional bueno el costo va a depender del destino si estamos hablando de la semana internacional con Zamorano está alrededor de mil dólares entre mil y mil doscientos dólares el valor exacto se lo damos pues ya cuando estemos dentro del programa y las otras semanas internacionales depende mucho del destino ¿no? por lo general hemos tenido semanas internacionales que están en mil quinientos hasta dos mil doscientos dólares que son precios bastante accesibles por la calidad ¿no? la calidad del programa una semana internacional Europa en mil quinientos dólares pues bien difícil encontrar pero justamente por las redes que nosotros tenemos y las escuelas de negocios que son parte de nuestras redes nuestros convenios y nuestros contactos podemos dar esas facilidades y respecto a la doble titulación ese valor también se lo dan año a año una vez que ya tengan su título cada año se hace la apertura de la corte o del grupo que puede ir a hacer esta pequeña jornada en Ada Business School y de lo que recuerdo la última ocasión el último grupo estuvo en un valor aproximado de tres mil dólares perfecto muchas gracias Silvia hay otra pregunta más sobre el puntaje de la prueba para ser admitido qué puntaje debo sacar en la prueba para ser admitido la prueba no es un elemento para poder digamos descalificar la prueba es una herramienta más bien diagnóstica que nos ayuda a conocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles es un es un punto de referencia a partir del cual nosotros podemos ver su perfil en qué cosas hay que ponerle un poquito más de atención e incluso nos sirve para armar los grupos de trabajo entonces no la miramos por puntaje sino como una prueba diagnóstica que nos ayuda para trazar su futuro plan de estudios perfecto perfecto muchas gracias Silvia a ver la última consulta que hay la puedo contestar yo dice tienen becas al 100% para título de maestría o doctorado en realidad no tenemos una beca para personas con títulos de maestría o doctorado pero si tenemos las becas que acabo de exponer que son la de mujer solo por el hecho de ser mujer en un cargo de jefatura ya puedes aplicar al 20% de la colegiatura también tenemos la beca de desarrollo regional que si ustedes viven quizás en Daule ya pueden aplicar a la beca o cualquier otra zona del país y la beca corporativa que es un tema de difusión de los beneficios de nuestra maestría en una empresa si hay grupos de tres o más personas pueden aplicar a una beca del 20% esa es la última consulta que han hecho les agradecemos les agradecemos por haber participado en esta sesión informativa de la maestría en agronegocios sostenibles cualquier pregunta igual pueden hacerlo en nuestros correos está aquí Karina Shaway estoy yo Verónica Félix que pertenecemos al área comercial y también esperamos contar con su presencia en los siguientes eventos y espacios que tengamos de SPAE nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que son x linkedin y meta facebook e instagram les agradecemos de parte de SPAE la escuela de negocios de SPAE de SPAE de SPAE